¡Verde Topía! ¡Uf! ¡Por fin llegamos! Verde Topía, la doceava maravilla del Sistema Solar El hogar de los últimos árboles orgánicos y del increíble hombre pollo ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué raro! ¿Qué pasó con este lugar? No lo sé, pero apesta ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Dónde? ¡Pobrecito! ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias ¿Y quién eres? Eh, mi nombre Pero pueden decirme RK Yo soy Valentina Yo soy Diego Y yo soy Luis ¿Y qué hacías bajo esa pila de basura? Verás, estaba descontaminando este lugar cuando ¡Bum! Pescadorro me atrapó y... ¿Quién es Pescadorro? Solo el peor contaminador de Verdetopía Está bien No te preocupes Nosotros te ayudamos a limpiar La basura contamina La basura nos destruye La basura todo arruina ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura? La basura no es la mala Esta es inevitable Lo que en realidad importa Esta es lo que con ella hacemos ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura? Yo la tiro al basurero Yo separo lo que sirve Yo rehúso algunas cosas Yo reciclo lo que puedo ¿Tú qué haces con la basura? ¿Tú qué haces con la basura? Yo no soy el gran problema Pero tú lo tiras todo No te has preocupado No te encontrás la solución Escuchen ¿Qué sucede? ¡Allá! ¡Algo se mueve! Gracias por su ayuda Voy a perseguir a Pescadorro Ah, y sigan limpiando Verdetopía Porque así recupero mis poderes La basura contamina La basura nos destruye La basura todo arruina ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura?